¡Suscríbete al canal! Tienen la atención ágil que mi vida necesita Hoy mi hijo está dando sus primeros pasos Pero desde el comienzo de su vida siempre estuvieron junto a nosotros Dejá televisar, no duele, es un juego, como ella juega conmigo Mis hijos y yo nos sentimos comprendidos Nuestros pacientes ya lo han dicho todo Nosotros simplemente cumplimos con nuestro deber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!